hola qué tal apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico en facebook pero que esté muy bien este es su amigo y su reportero mario llevada como siempre dando las noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad feliz miércoles espero que la estén pasando bien y pues que tengan un día maravilloso y disfrutarlo al máximo y pues quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con esa historia que se hizo muy famosa muy popular hace hace unos tres años cuando específicamente en marzo del 2018 cuando una familia de pastores que tenían su iglesia una iglesia pequeña una iglesia pentecostal ahí en la ciudad de lilleburg georgia se enfrentaron a un par de policías de la localidad resulta ser que todos recordamos el resultado de esa historia ellos llegaron dos policías a pedir a los pastores que dejaran salir a la niña para que regresara a su casa porque se había escapado sin permiso y los pastores en lugar de reaccionar de una manera amigable de una manera comprensiva que los oficiales están haciendo su trabajo y cooperar con la justicia ellos trataron de obstruir la labor de la policía y evitaron que la niña saliera la niña de 16 años en ese entonces ya hoy es una adulta y evitaron de que ella saliera entonces cuando evitaron que ella saliera pues se armó una tremenda trifulca una trifulca que al punto que básicamente acabaron cuatro personas arrestadas el pastor su esposa el hijo mayor y el hijo menor que al hijo menor lo lo exoneraron y lo liberaron pocas horas después debido a su corta edad y pues no le al final no le imputaron cargo pero al papá si lo le dieron 16 meses de cárcel todos recordarán y aparte de eso lo al final lo deportaron al hijo mayor al señor al hijo de la familia que se llama wilmer también salió en libertad también después de cumplir un año de cárcel él es nacido aquí hace que no hubo problema con él que quedó aquí pero recordarán que la señora la pastora cristina ella se declaró decidió declararse no culpable o inocente y pelear los cargos en la corte ella fue a a discutir en la corte ante el juez y desgraciadamente para ella pues todo le salió mal porque le encontraron culpable el punto es que ella la condenaron a cinco años de prisión que no es a la noticia porque esa la dimos en 2019 septiembre de 2019 cuando la condenaron a cinco años de prisión para hoy justamente hoy ella está cumpliendo tres años de cárcel está cumpliendo tres años de prisión y este ya la señora cristina pues están analizando la posibilidad de dejarla salir todo indica que ha tenido buen comportamiento todo indica que pues que ella ha tenido un hasta cierto punto un cambio de conducta ya no es agresiva ya no es saltanera como era antes y pues ahora están considerando tratar de sacarla de libertad dejarla salir verdad vamos a ver en qué termina esto pero lo importante es que esta historia nos sirva como reflexión porque recordemos que esta familia fue desgracia tras desgracia tras desgracia primero la el incidente con la niña lo metieron preso a los cuatro después de ellos tres condenados después de eso y al que salí al que sacaron en libertad al que lo dejaron en libertad lo lo mataron simple y sencillamente se enfrentó a no se enfrentó sino que llegaron a dispararle a su casa y lo mataron le pegaron varios varios balazas a la casa y uno de ellos impactó su cuerpo y lo mataron en el acto así es que esta familia ha tenido un desenlace horrible trágico terrible y pues lastimosamente no todavía sigue pero esperamos de que por fin la familia puede tener respiro con la posible liberación de la señora cristina esperemos en dios que así sea la verdad son gente honesta y trabajadora simplemente cometieron un error terrible y aquí en este país los errores terribles se pagan caro así de simple cuídense mucho mi gente hasta pronto su amigo su reportero mario gavara recuerda lo que tengo aquí compartan este vídeo